Gloria al Señor, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en buena tierra. Aquel, Señor, que está turbado, aquel que tiene necesidad, aquel que está pasando por momentos difíciles, por la prueba, por la zaranda, por el desierto. Que tu palabra, Señor, consuele, que tu palabra cobre vida, Señor. Que tu palabra, Señor, sea escuchada, Padre amado, con ese fervor. Por aquellos, Señor, que están sedientos de oír tu palabra. Por aquellos, Señor, que están esperando una revelación. Por aquellos, Señor, que están esperando una confirmación. Dios amado, consuela, Señor amado. Que tu palabra, Señor, caiga, Padre amado, en esos corazones necesitados. En el nombre de Jesús, de Nazaret, te lo pido, Padre amado. Que tu palabra cobre vida, aleluya. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra. Echamos fuera, Padre amado. Todo aquello que se levanta en contra de tu santo evangelio. En contra de esta palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, de Nazaret, gloríficate, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios del cielo. Amén. Y a mí me puede sentarse, hermano. Aleluya, Santo, su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito Dios. Buenos el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué diabates, oh alma mía? Aleluya. Hay momentos, hermano. Bendito el Señor. Hay momentos difíciles. Momentos en los cuales nosotros. Gloria a Dios. Pasamos dificultades, problemas. Además, hay momentos que nos sentimos turbados. Hay momentos, hermano, que tal vez decimos, ya nos desanimamos, decimos, ya no pienso seguir. Hay momentos, hermano, que estamos tan turbados que se nos va el gozo. Se nos va el gozo, hermano. Y lo que el enemigo a veces trata de hacer, hermano, y lo que siempre ha querido lograr en un cristiano es robarle el gozo. Usted sabe que cuando una persona se le roba el gozo, no tiene gozo, ese sin gozo no se mueve, no alaba, no canta, no busca Dios, se duerme, se queda. Hermano, estancado porque ya no tiene gozo, no tiene alegría. Y aquí, en este salmo que creemos, dice, ¿por qué te abaste su alma mía? Aquí, el salmista está diciendo ya su alma, estaba abatido, estaba pasando, hermano, momentos difíciles en su vida. Que usted y yo tal vez lo hemos pasado y que tal vez seguiremos pasando en el transcurso del camino del Señor. Es necesario a veces pasar por la zaranda. Es necesario a veces pasar por la tribulación. Es necesario a veces, hermano, ¿por qué? Porque ahí nos forma el Señor. Porque ahí nos forma el carácter, hermano. Porque ahí en medio de la zaranda, hermano, ahí el Señor saca algo de nosotros, hermano. Ahí el Señor nos enseña a depender de Él y no depender del brazo del hombre. No depender del mundo, no depender, hermano, de lo que está afuera. Sino que ahí en medio de la turbulencia, en medio de la necesidad, nosotros entendemos, aquellos que hemos conocido al Señor, entendemos que de ahí el Señor se glorifica. Ahí en la turbulencia, ahí donde nosotros estamos pasando, siendo abatidos, ahí el Señor se glorifica. Gloria a Señor. Tal vez a veces no lo entendemos. A veces no entendemos nosotros por qué a veces entramos ahí, hermano, en ese callejón. En ese callejón de la turbulencia, en ese callejón de estar abatido, hermano. Aleluya. A veces no lo entendemos, pero es necesario, hermano. Es necesario que nosotros pasemos por ahí. Ustedes recuerdan que dijo Jesús a Pedro, Satanás te ha pedido. Y dijo, dijo Jesús, Pedro pensó que le iba a decir, Señor, no permita que el diablo me zarandere. No lo permita. No, según Pedro, era lo que Jesús iba a hacer, pero no. Le digo, pero no te preocupes. Yo voy a interceder por ti, le digo. O sea, que la zarandeada venía. Esa no se la quitaba. No se quitaba la zarandeada. Esa venía. O sea, hay momentos, hermano, que nos vamos a aturbar. Hay momentos, hermano, que vamos a sentir, hermano, que ya no podemos. Que se nos acabaron las fuerzas. Que nos desanimamos. Que ya no queremos seguir. Van a haber momentos, hermano. Que el diablo lo que quiere es detenerlos. Robarnos el gozo, hermano. Por eso el rey David decía, devuélveme el gozo. Dice, devuélveme el gozo de la salvación, hermano. Aleluya. Y cuando, porque el rey David tenía, hermano, eso que ya no se gozaba en los cultos. Pasaron nueve meses que no se gozaba en los cultos. Nueve meses. Y él era el que cantaba, el que tocaba el arpa. Pero nueve meses, hermano, donde no sentía la presencia. Porque había caído en pecado. Había adulterado, había matado, había asesinado. Había hecho un montón de pecados, hermano. Y nueve meses en el culto. Y no sentía nada. Sino lo que sentía, sino que sentía la conciencia que le remordía por dentro. Se estaban secando los huecos por dentro. Cuando alguien está en pecado. Cuando alguien está fallando y al Señor se siente, hermano, que ya no tiene gozo. ¿Por qué? Porque ahí está, hermano, el que sabe que le ha fallado al Señor. Pero trata de hacerlo como que a la fuerza se saca un aleluya, un gloria a Dios. No es hasta que se adentienta. Hasta que uno reconoce que está mal delante de Dios. Entonces, hermano, por eso el Rey David, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, puedes quitar todo. Mira, hermano, si la presencia del Señor no está con nosotros. Es de mal de que hagamos cultos. De mal de nos movemos. De mal de andamos cruzando montañas. Andamos cruzando ciudades de mal de. Si la presencia de Dios no está con nosotros, nada hacemos. ¿De qué sirve? No sirve de nada, hermano. Porque la presencia del Señor, hermano, es lo que nos llena todo. Eso es lo que nos incita a movernos. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos llena de gozo. Que la presencia de Dios vaya con nosotros. Si la presencia de Dios no está con nosotros, de mal de sirve, hermano. Estás parado en la calle. Estás predicando por allá y por acá, hermano. Pero si Dios no está con nosotros, nos sirve de nada. Por eso los cultos tienen que estar Dios presentes. Por eso que los cultos tienen que haber presencia. Porque si no hay presencia, de mal de no sirve de nada. Lo que hagamos, hermano, no sirve de nada. Por eso dijo Moisés, si tu presencia, si tu presencia, chamá, no va conmigo, yo no me muevo. Yo no me quito de aquí hasta que tú me confirmes que tú vas conmigo, entonces me muevo. Entonces voy para allá. Entonces me muevo para allá. Pero que vaya tu presencia. De lo contrario, no me muevo. Hermano, entonces imagínense todo lo que uno hace para el Señor, por amor al Señor. Pero hermano, cuando uno lo hace a la fuerza, lo hace a empujones, lo hace de mala gana, mejor no haga nada. Mejor no hay que hacer nada. Porque Dios no recibe nada a la fuerza. Dios no recibe nada así, hermano, de mala gana. Así, todo trompudo, hermano, todo bravo. Hay gente que se pone trompudana. Se pone, hermano, hay que hacer nada, hermano, rebelde. Y eso no, hermano, mejor así no. Por eso el Señor dijo, cuando vayas a la altar y te postres y te inques, ¿verdad? Acuérdate si estás peleando con el vecino, con la vecina, con tu hermano, con tu hermana. ¿Verdad? Entonces el Señor, pero Él no quiere nada a la fuerza, hermano. Por eso la presencia del Señor en los cultos, la presencia en usted del Señor, hermano. Muchos pueden decir que tienen presencia, pero no son nada. En las alabanzas uno se da cuenta, en los cultos uno se da cuenta. Si hay presencia, no hay presencia. Hermanos, cuando usted vino a los pies de Cristo, acuérdese. Cuando usted aceptó al Señor, usted le decía, ¡Hable la morada! Si en la morada de Cristo se le notaba el semblante. Se le notaba que quería ir a los cultos. Se le notaba que quería estar en la vivienda. Se le notaba que quería trabajar para la obra. Se le notaba, se miraba la ansiedad. Se le notaba que quería ir al más de Dios. No se quería ir del culto. Quería estar por casa y sentía que el culto era corto. Solamente dos horas. Yo quiero más. Yo no quiero salir del culto. Pero, hermano, como me va el tiempo y el camino, hermano. La gente parece que el Señor olvidó el primer amor. Parece que dejaron morir el primer amor. Por eso el Señor dice, ¡Vuelve a tu primer amor! ¡Aleluya! Hermano, así pasa cuando usted va a la conquista, ¿no? Ya cuando la conquistó, primero cuando va a la conquista, le ofrece la luna, la estrella. Ya cuando la conquista, el sol a mediodía le ofrece. ¡Dios mío! ¿Qué pasó ahí? Sí. Mira el sol, le dice, ¡Oh, Dios mío! No, hermano, cuando uno está enamorado del Señor, a él no le importa hacer lo que sea cuando uno se enamora de Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! Por eso, mire, algo que tenemos que tener presente, tener presente, que cuando uno está turbado, hermano, vamos a entrar en esa turbulencia. Usted tiene que acordarse, porque aquí en este salmo le dice, vaya conmigo usted, mira, dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Le está hablando a su misma alma, ¿Por qué te abates? O sea, como quien dice, ¿Qué te está pasando? Se está hablando él mismo. ¿Qué te pasa? Antes te gozaba de ser oculto, antes oraba, antes me buscaba, pero ahora no quieres hacer nada. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Qué te pasaba antes? Antes se le notaba en el rostro, le dice, ahí viene aquella hermana, esa hermana se mete con Dios. Mire, porque eso está, ¿Qué hacen aquellos hermanos, aquellas hermanas que dicen, yo antes ayunaba, yo antes oraba, y solo les queda helada, y helada, y helada, hermano, y ahora, y ahora hermano, y ahora, ¿Qué pasa? Es que mire, aquí no importa de cómo empecemos, aquí lo que importa, cómo terminemos, hermano, porque de qué sirve empezar bien, si a la final terminamos mal. No hermano, aquí no es de que cómo empecemos, aquí es cómo terminemos, hermano, aleluya, eso tenemos que tenerlo presente, aleluya, ¿Por qué te abates, oh alma mía, recuerda, en tus primeros pasos, cómo buscabas a Dios, recuérdate, acuérdate, cómo buscabas al Señor, decía, yo me meto 15 días, hoy en año uno, hoy me meto y una semana, yo necesito presencia de Dios, pero hay gente que tiene días, meses, años, que no siente nada, en la oculta, no siente nada, hermano, no como antes que lloraba, en una alabanza se gozaba, lloraba, sentía presencia, hermano, aleluya, levantaba sus manos, y acócame, háblame Señor, aleluya, pero hoy en día, hermano, es lamentable decirlo, hay gente que ya no anhela el Espíritu, hay gente que ya no anhela la presencia del Señor, si es que la has sentido, si es que la has sentido, porque hay gente que a veces no siente nada, hermano, no siente nada, hermano, hermano, cuando uno va al culto, cuando uno dice, voy al culto, se prepara a uno, dice, voy a llevar este traje, prepara las corbatas, prepara sus zapatos, los limpia, yo voy a ir así acá, y todo, y dice uno, si está bien, no estamos contra eso, claro, hay que venir presentable para el Señor, gloria al Señor, pero, oiga, aparte de presentarnos así ante el Señor, ¿qué es lo que traemos por dentro? ¿qué es lo que hay por dentro? por decir Señor, yo voy a tu casa, háblame, tócame, yo quiero sentir su presencia, yo quiero ser bautizado, yo quiero que tú me hables, yo quiero sentir, yo quiero sentir, ese fuego eterno, hermano, porque para tener cultos muertos, hermano, cultos así, todos tibios, todos así, hermano, como el que está a la paz, hermano, el santo, es que si no hay presencia, no sirve de nada, la presencia, si él no viene al culto, no sirve el culto, si él no se hace presencia, si él no se hace presencia en el culto, no sirve el culto, eres el que tiene que estar en el culto, Dios, gloria, porque puede faltar cualquier, por cualquier circunstancia, pueden faltar los hermanos, pero si él falta, pero si él no llega al culto, hermano, el culto es muerto, el culto es aburrido, aunque empujemos con fuerza, aunque tratemos con, pero si él no se hace presente, no sirve el culto, si Jesús no está aquí, no, 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 de nada sirve, verdad, si él no, es que a él es el culto, pero qué bonito, que esté en el cielo, el Señor le diga, ya vamos hermano, para el culto, y empieza el Señor a reinarse, y le digan los al Señor, y ahora, ¿dónde va? es que los de Nubes tienen culto, y yo voy a hacer presencia, ahí vengo, ahí regreso, yo voy a estar en el culto con ellos, me voy a gozar con ellos, aleluya, aleluya hermano, por eso es que cuando ustedes, sigan, voy a la casa del Señor, me voy a preparar, aunque esté turbado, aunque esté turbado, usted tiene que ser, no importa, sé que estoy pasando por esto, pero hermano, muchos saben que lo que hacen, se quedan, porque ese es todo el objetivo del enemigo, que usted se quede, que usted está turbado, está pasando por cualquier desánimo, y dice, alabado Cristo Jesús, hoy no tengo ganas, bendito su nombre, pregúntele a la carne, quien quería estar aquí, háblele a la carne, y dígale carnita, donde quisieras estar, Dios mío, alabado el nombre de Cristo, que estuviera ahorita, el Señor, es un gran masaje, no sé, donde estuviera, pero pregúntele a la carne, no, la carne no quiere nada, pero hay dentro de nosotros, un espíritu, y ese espíritu dice, yo quiero estar en el culto, yo quiero estar ahí, yo quiero sentir la presencia, yo quiero gozarme en el culto, es que esto va a ser presente, no es el pastor, no es el líder, no es el diácono, es Jesús el que va a estar en el culto, yo vengo porque Jesús está en el culto, no para que me mire el pastor, no para que me mire el líder, no para que me mire la fachama, es porque yo quiero su presencia, que él me hable, que él me entiende todos los días, aleluya, 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 vencita el nombre, ¿por qué te amaste, oh alma mía, aleluya, ¿por qué es que lo que hay adentro, hermano, que no lo deja alabar, que lo que hay adentro, cuando usted me alaba, ¿por qué es que lo que hay aquí, que no le deja dar mi alabanza, al rey del rey, y señor de señores, que lo que hay adentro, que lo que hay, porque uno, a veces hermano, la timidez, si me levanto la mano, se me quedan viendo, si Cristo un gloria a Dios, me da vergüenza, hermano, aquí dejamos la tiquidez, aquí dejamos la vergüenza, aquí le adoramos al rey del rey, que señor de señores, aleluya, en medio de la trumplencia, dice, oh alma mía, ¿por qué te abates, que es lo que te está pasando, tiene que haber un momento, que uno tiene que reflexionar, hermano, cuando dice, Dios mío, yo no estoy orando mucho, la verdad que no oro, media hora me quedo dormido, Dios mío, no estoy ayunado, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde está? Es que la presencia, hermano, la presencia, se busca en rodillas, se busca estar conectado, con el divino, estar conectado, con su palabra, ¿por qué, hermano? Y a veces, a veces todo curvado, hermano, y uno dice, uno tiene que despertar, no podemos seguir pasando los días, hermano, y no sentir, hace cuánto, que usted no llora, en la presencia del Señor, hace cuánto, que usted no, dice el Señor, Dios mío, debajo de un puente, gracias Señor, Dios mío, ¿a quién se te olvidó, de dónde Dios lo sacó? A mí no se me olvida, a mí no se me olvida, 20 años en el mundo, ¿cómo se me va a olvidar? Aleluya, poderoso, ¿cuántas veces, aquí te moriste hoy, Dios mío, ¿qué pasó? No, ¿cómo se me va a olvidar? Tanto, Dios mío, pero la verdad, hermano, que a veces somos tan insensibles, 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 algo que Dios quiere, hablarnos hoy, hablarnos y decirnos, ¿qué te pasa? ¿cómo dice, ¿qué te pasa? ¿por qué ya no me buscas? ¿por qué ya no te encede? ¿por qué ya no declaras ayuno? ¿por qué ya no lees mi palabra? ¡Te está secando! ¡Te está secando! Necesita conectarse, para que Dios le dé vida, para que cobre vida. Aleluya, para Dios, por Dios. Usted ve las plantas, si usted las siembra, y usted no le echa agüita, usted no le curiga, hermano, vaya a verla después, hermano, cómo está esa planta, si usted no le echa agua, se va secando, se va secando, mire ahorita el frío, como los árboles están secando, las flores las están botando, hermano, si usted se desconecta, del Dios del cielo, se va secando, se va secando, se va secando, y cuando le dicen, hay culto, dice, yo no tengo ánimo, hermano, pero cómo cambia cuando, usted se acuerda, o sea, ahorita le doy 30 segundos, para que piense, cuando fue su primer día, con el Señor, cuando el Señor, lo abrazó, lo limpió, y le dijo, tú eres mi hijo, ¿qué sintió usted? ¿qué sintió cuando se entregó a Cristo? ¿qué sintió? a ver, recordemos, ¿qué sintió? ¿dónde quedó el amor de Dios? ¿adónde quedó eso, hermano? ¿adónde está la entrega? ¿adónde está la entrega? ¿adónde quedó el amor? ¿adónde está? cuando decía, yo quiero los siete días de culto, yo no quiero salir de la iglesia, yo quiero mantenerme ahí, es que el rollo no era digno, ¿adónde quedó el amor? ¿adónde quedó la presencia? ¿adónde quedó? ¿adónde quedó eso, hermano? a mí nunca se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar, lo que Dios hizo, por eso aquí, el salmista dice, porque te abaste su alma mía, espera en Dios, espera en Dios, aunque estés turbado, aunque estés pasando, por lo que estés pasando, espera en Dios, el diablo lo que quiere es robarle la alabanza, la adoración, y le dice, espera en Dios, porque todavía, todavía hay alabanza, todavía hay algo dentro de mí, que no me ha dejado morir, todavía, todavía tengo alabanza para darle, todavía puedo alabarlo, el enemigo, el enemigo quiere robarle la alabanza, porque a veces hay gente, que no alaba, hermano, no alaba al Señor, no alaba, y el enemigo es experto, en robar la alabanza, hermano, es experto, pero aquí el salmista, le dice, esperan Dios, el diablo, ha querido hacerme lo que quiera, ha querido hacer, cuadritos con mi vida, pero todavía tengo alabanza, con eso poquito que queda, hermano, todavía no alabanza, todavía puede salir, todavía puede salir algo, hermano, con eso poquito que usted tiene, aleluya, todavía hay alabanza, todavía tengo, o puedo alabarle, en lo más difícil, sabe cuál es la mejor alabanza, que sale del corazón, es cuando está pasando por la zaranda, es cuando está turbado, es cuando, usted ve que cuando la gente está metida, en problema, que está hermano, hasta el fondo, que ya no haya que hacer, usted vea, como ora, diferente, ora con lágrimas, pero lágrimas sinceras, lágrimas, ¿por qué? porque a veces Dios permite que pase por la zaranda, porque dice, usted ya tiene tres años que ni llora, no siente nada, lo voy a pasar por aquí, porque yo necesito una verdadera alabanza, un verdadero adorador, un verdadero adorador, en que en medio de la prueba, alaba, en la bendición, alaba, en mi trabajo, alaba, hay una espada, alaba, hay donde anda, alaba, chamán, hay donde camina, alaba, ese, ese es un verdadero adorador, que no importa, lo que esté pasando, alaba, alaba, todavía hay alabanza, todavía hay alabanza, todavía podemos, chamán, seguir alabando, al señor hermano, todavía, se puede alabar a Dios, todavía, aleluya, usted ve que hay en los países, donde prohíben el evangelio, donde prohíben el evangelio, usted sabe, que allá solamente, que le digan, yo soy cristiano, ya, mate, ya, así, así, hermano, ahora, si nosotros fuéramos, a esos lugares, donde es prohibido, ser evangélico, ser cristiano, si nosotros fuéramos, allá, donde hay que esconderse, para alabar el nombre del señor, oiga, si nosotros fuéramos, allá, aleluya, también lo que le dice, fuéramos allá, y viéramos, los que son cristianos, tienen que esconderse, para alabar a Dios, que le es prohibido, alabar a Dios, prohibido mencionar, el nombre de Jesús, que están escondidos, y nosotros volviéramos de allá, donde usted está sentado, en el culto, usted valorará el culto, usted valorará la silla, nosotros valoráramos más, lo que hacemos, para el señor hermano, valoráramos más, porque allá, allá hay peligro de muerte, aquí no, aquí hay libertad de adoración, y parece hermano, que el diablo les quita todo, porque pudiendo alabarnos, y ya cuando, cuando nosotros vemos, esos países, que son perseguidos, son quemados, son hermanos, triturados, hermano, nosotros decimos, ahora póngase los zapatos de él, por alabar a Dios, cállese, como hizo la pandemia, no los quiero reunir, dejen de alabar a Dios, prácticamente, cierren la boca, le van a poner un tapón, en la boca, no alaben a Dios, prácticamente viene siendo, ¿verdad? viene siendo eso, le robaron a usted, la delabanza, ¿se la robaron a usted? ¿no? ¿no? ¿está seguro que no le robaron alabanza? porque yo todavía tengo alabanza, para darle, aunque me diga, cállese, aunque me diga, no se reúna, lo siento mucho, pero no voy a obedecer al faraón, a mí nadie me puede quitar, la alabanza, que hay dentro de mi alma, a mí nadie me puede decir, cállese, lo siento mucho, las autoridades, lo siento mucho, el faraón, pero yo no puedo obedecerle, al diablo, yo no puedo obedecerle al faraón, no puedo obedecerle, al gobierno, lo siento mucho, pero yo no puedo callar esta boca, yo no puedo callarme, yo tengo que seguir, alabando, glorificando, hasta que me muera, hasta que me muera, hasta que me llena el señor, tengo que seguir alabando, todavía hay alabanza, todavía hay algo, dentro de ti, que no me puede pagar hermano, oh gloria, aleluya, pero muchos, muchos se arrodillaron, ante el faraón, cayeron, el faraón dice que no, que no hay que adorar, el faraón dice que no, que si no, nos van a meter presos, que si no, miren, la pandemia hermano, todos le tienen miedo a la pandemia, aleluya, porque le tienen miedo a la pandemia, le tienen miedo, le tienen miedo a morir, eso es todo, a morir, hermano, y digo yo, esto, porque todos lo desinfectan, esto es cuestión de enferma, nosotros vamos a ser probados, vamos a ser probados, yo no ando desinfectando nada, en mi casa nosotros nos hemos desinfectado nada, nosotros no nos hemos enfermado en nada, no, esto es cuestión de fe, 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 la fe va a ser probada, la fe, ¿me entiendes? porque aquí nos movemos por fe, y hermano, la gente no tiene miedo a morir, y no sabe, el cristiano más rápido corona, no, coronavirus también que le dé, pero más rápido corona también, si se muere, coronó, gloria al señor, me voy con el señor, contento, señor, llévame, porque no se quiere, ya se va a morir, no, no, Dios mío, ¿qué le pasa? hay algo ahí que tiene que arreglar entonces, porque nadie, la verdad que, todos le tenemos miedo a la muerte, porque hablar es una cosa, y ya cuando están en el primero, juntos nosotros, porque le digan, mire, ya una semana, ¿qué hace usted? mi alma te alaba, yo no, mire, una semana tiene de vida, ¿qué va a hacer usted? gloria a Dios, y usted dice, tengo que pedirle perdón a aquel hermano, tengo que pedirle perdón a aquel hermano, y empieza a arreglar, eso desde ya, tiene que ir pidiendo perdón, está detenido, desde ya, porque si a la vuelta se fue, si a la vuelta se va, imagínese, hermano, qué triste, no tener presencia de Dios, lo triste, lo triste es que, esté abatido, y usted no tenga alabanza, porque el salmista dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía? dice, el problema es, estar abatido, y no tener alabanza, pero el salmista es el mismo, como que se da la terapia, él solo, ¿verdad? será terapia, dice, Dios mío, yo antes no era así, ¿sí? es que antes era, y yo le digo, sus primeros pasos en el evangelio, dice, mire hermano, a mí me sentenciaron, cuando llegué al evangelio, a este un mes le doy, y ya lo voy a venir viendo, tomando aquí en la cantina, a este le doy dos meses, tres meses, ahí va a saber, yo creo que hasta apostar, ver mi caída, porque así es bien, sí, ahí va a saber, seis meses, si mucho, seis meses, ese no aguanta, ese todos los días, tiene que meterse un pase, tiene que meterse en una porción, sí, ese no aguanta, ahí va a saber, no va a aguantar, y muchos así, y todavía están esperando, todavía están esperando, y que se están esperando, es que, es que yo no vine aquí, a media, solo entré un pie, no, yo entré completo, me entré, completito, de pieza a cabeza, el que me limpió, no me limpió la pierna primero, el que me limpió, me limpió por dentro, y me limpió por fuera, y estoy aquí, hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga, hasta que Él me lleve, lo siento mucho, por los que esperan mi caída, lo siento mucho, por el infierno, por aquellos que esperan mi caída, lo siento mucho, va a tener que esperar ahí, cómplense una maca, y siéntense ahí, hay maquédese ahí, que yo voy a seguir aquí, hasta que Cristo venga, porque todavía, tengo alabanza, aleluya, todavía hay presencia, es que cuando se acaba la presencia, es que la gente se vuelve para el mundo, cuando se va la presencia, es que la gente vuelve otra vez, a negocijarse en el mundo, vuelven a abrazar el mundo, porque no hay presencia, si no tiene presencia, bueno, por eso, porque se desconectó, con el Dios del cielo, cuando uno se desconecta, se alabanza la presencia, y si no hay presencia, hermanos, no hay nada, si no hay presencia de Dios, no hay nada, no hay nada, aleluya, sí, 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 por eso que la gente, sabe que es lo que mete ahora, ahora tiene que meter, ahí, coreografías, mímicas, tiene que traer de todo, del mundo, porque no hay presencia, no hay presencia, entonces tenemos que, vestir aquí, a todas las jovencitas, de, de, de cómo se te dan salinas, ¿por qué? porque no hay presencia, entonces hay que hacer, un espectáculo, un show, ¿para qué? para atraer a los carnudos, para atraer a las cabras, porque no son ovejas, porque, hermano, no, por eso, porque no hay presencia, es que cuando se acaba la presencia, recurren, a los métodos mundanos, carnales, tienen que recurrir a todo eso, para atraer gente, ¿para qué? para que el culto se ponga bueno, dice, mientras Dios no esté ahí, el culto no sirve, mientras no hay la presencia, no sirve, si Jesús no cree que el culto, no sirve, así le meta lo que quiera ahí, gloria a Dios, si no, traigamos un payasito, para los niños, para que los haga reír, a Pinocho, traigamos a los niños, para que, pobrecito, vistamos al pastor, de payaso, besado, vistámoslo de payaso, al pastor, y pongámoslo ahí, el pastor se va a ver bonito, ahí, hermano, claro, porque no hay presencia, cuando no hay presencia, en la iglesia, tienen que hacer, métodos humanos, meter las cosas del mundo, para atraer los que están en el mundo, pero siguen mundanos, si usted gana a la gente, con cosas del mundo, va a tener que mantenernos, con cosas del mundo, así es, imagínese usted, los atrae con cosas del mundo, si los atrajo con payasos, siempre va a tener que hacerle payasadas, santo, ¿sí? ¿sí o no? claro, a ver, usted trae a la gente, fóndale, vamos a vestir, vamos al culto, le invito, dicen a la familia, a los que son inconversos, amén, dice, el pastor va a estar de payaso, dice, vamos, dice, solo para ver lo ridículo, que está el pastor, no, 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 por otra cosa, no van por presencia, van por el espectáculo, por el show, eso viene la gente, entonces cuando usted atrae gente con payaso, usted lo va a tener que mantener con payasadas, claro, ahora, si lo atrae con presencia, si lo atrae con la palabra, si lo atrae con el Espíritu Santo, si lo atrae con presencia de Dios, este va a estar anhelando presencia, todos los días del culto, con presencia de Dios, pero ahora hermano, ahora no se ve eso, ahora, ahora la gente que está batida así, el diablo les ha robado la alabanza, pero el salmista le dice, acuérdate, que todavía hay alabanza, acuérdate, que dentro de tu alma, todavía hay alabanza, dentro de lo más profundo, todavía hay alabanza, todavía podemos alabar a Dios, hermano, bendito sea el nombre del Señor, los tristes hermanos, vayan conmigo ahí, a Salmo 51, 11, Salmo 51, 11, gloria al Señor, bendito Dios, vea usted lo que dice aquí, el salmista, dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí, tu santo espíritu, hermano, vea la necesidad, con la que él está hablando, quítame todo lo que quieras, si quieres, llévate el palacio, llévate las concubinas, llévate el trono, la corona, el oro, todo lo que quieras, quítame todo lo que quieras, pero tu espíritu, pero tu presencia, no me la quites, porque si no hay chamayas, ojalá, vas a ir, es que si la presencia, no sirve de nada, estar viviendo, sin presencia de Dios, para que quiero la vida, para que quiero la vida, si no hay presencia, para que sirve vivir, si tu espíritu, no está conmigo, de que sirve vivir, de que sirve hermano, que nosotros hermano, sin el Señor, no somos nada, por eso Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer, nada, vea lo que dice, dice hermano, no quites de mí, tu santo espíritu, gloria a Dios, santo su nombre, quiere decir hermano, que tan valioso, el salmista dice aquí, no me quites de tu santo espíritu, por favor, porque eso es lo que me da vida, miren, porque si tú me quitas de tu santo espíritu, siento desfallecer, ya no sirvo para nada, esa es la verdad, y aunque había fallado, por eso se inclinó, pidió perdón, se humilló, y dijo, reconozco mi pecado, reconozco todo lo que hice, y siento que cuando yo caí, mis huesos se secaban, quítame todo lo que quieras, has tenido lo que tú quieras, pero tu espíritu, por favor, no me lo quites, no te lleves, tu presencia, no te la lleves, pero qué triste es vivir sin presencia, qué triste es no tener presencia, porque sin la presencia del Señor, para qué hermano, mensajes muertos, cultos muertos, hermano, toda la gente muerta, un cementerio completo, y un montón de capones aquí, y va a lo mejor para enterrar a la gente, y eso ya pasó el día de los muertos, así dices, pero aquí todos los días son del Señor, aleluya, pero mire, hermano, es que si la, mire que la diferencia, cuando hay presencia del Señor, usted puede seguir, levantar sus manos, usted empieza a llorar en la presencia del Señor, eso nadie le está poniendo a la fuerza a llorar, pero no, usted siente que hay algo sobrenatural del Señor, que se está moviendo en el culto, y usted dice, yo siento algo diferente, yo siento algo aquí, hermano, sobrenatural, que me hace sentir algo, ay Dios mío, hermano, es llamar, aleluya, hermano, es que usted tiene que valorar la presencia, hace cuánto que no llora, hace cuánto que usted no salmete con Dios, hace cuánto, hace cuánto, que usted no está ahí, derramando su alma delante del Señor, hace cuánto, hermano, hermano, es necesario en estos tiempos, buscar presencia, que donde nosotros nos movamos, haya presencia, donde nosotros estemos, haya presencia, póngase en pie de Dios, oh gloria, oh si señor, te doy gracias, oh te adoramos, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar, y el Señor en esta noche, aleluya, yo no me voy, hasta que tu gloria, hasta que tu gloria, inunde mi interior, yo no me voy, hasta que tu gloria, hasta que tu gloria, inunde mi interior, dile al Señor en esta noche, si no has sentido la presencia, de Dios en esta noche, dile yo no me voy, de este lugar, si tu presencia conmigo no va, si tu presencia en esta noche, no toca mi ser, no toca mi hueso, yo no me quiero mover, de este lugar, aleluya, oh gloria al Señor, si habría alguien en esta noche, que desee que el Señor, te renueve su fuerza, lo único que necesitamos, es decirle Señor, yo necesito tu presencia, yo necesito tu presencia, si nos humilláramos, aleluya, si reconociéramos, en donde Dios, aleluya, oh te adoramos Señor, aleluya, en esta noche, si tu sabes que necesitas, la presencia del Señor, dile Señor, mi alma tiene sed, de ti Señor, dile como el siervo, brama por las corrientes, de las aguas, así Señor, brama por ti, el alma viva Señor, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, en Dios vivo, aleluya, oh aleluya, dile como decir, salvista, mi alma tiene sed, de ti Señor, oh mi alma, tiene sed, de ti, como el siervo, brama por las corrientes, de las aguas, así brama por ti Señor, el alma viva, oh aleluya, si en esta noche, hay alguien que está enfermo, si en esta noche, hay alguien que se siente, con dolor, aleluya, ponga su mano, ayúdete está, que está ahora, ponga su mano, ayúdete está ese dolor, ayúdete está en el primer, ayúdete, usted quiere que Dios haga algo, que esta noche, porque esto es por fe, aleluya, dice la palabra, que sin fe es imposible, agranda la negocia, dice la palabra, que aquel que se acerca a él, él es el santo, crea que le hay, y que es el ordenador, del que le busca, tú que estás simbolizando, en esta hora, ahí a través de la señal, del internet, si tú crees que Dios, puede hacer un milagro, en esta hora, pon tu mano, ahí donde está el dolor, donde está la parte afectada, yo creo que Dios, puede sanarte, en esta hora, a través de su presencia, a través de su presencia, Dios puede sanarte, a través de su presencia, Dios puede operar, aleluya, su presencia, en lo que necesitamos, aleluya, aún si los huesos, estuvieran muertos, el Señor le dijo a ese hiel, profetiza sobre esos huesos, profetiza sobre esos huesos, profetiza, quizás los doctores han dicho, ya no sirve, ya no funciona, ya no hay solución, el Señor le dice, a ese hiel, y lo transporta al baile, de los huesos secos, y le pregunta, vivirán esos huesos, vivirán esos huesos, aleluya, quizás los doctores dicen no, quizás la ciencia dice no, aleluya, pero nosotros decimos, solo tú, yo no lo sabes, 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 hay samaya, aquí en la zona, en la samaya, aquí en la zona, en la samaya, el hermano, soledad, y el Señor le dijo, ese que el profetiza, profetiza, porque esos huesos van a vivir, profetiza, 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 si tú lo crees, profetiza, si tú lo crees, dile Señor, sáname, si tú lo crees, en esta noche, dile Señor, ayúdame Señor, oh Señor, quita este dolor, quita este malestar, en esta noche, aleluya, si tú lo crees, si tú lo crees, dile Señor, sopla, oh Espíritu, sopla de los cuatro vientos, ay samaya, estás sin fuerza, en esta noche, sales con fuerza, aleluya, goce la con gloria, Señor, gracias por tu palabra, Señor, bendice el pastoreito, Señor, en esta hora, Padre amado, tú pusiste esa palabra, en su corazón, Señor, y nosotros, como tu pueblo, Señor, somos obedientes, irreverentes, en tu palabra, Padre, porque sabemos, que tú siempre tienes una palabra, para nuestra vida, Señor amado, gracias, gracias por este momento especial, que tú nos ha dado, de estar reunidos, en esta hora, Señor, en este lugar, adorando tu nombre, Señor, mira quien Señor, que estuvo la intención, que el deseo de pedir, y lo pidió, Padre, concede la petición, en su corazón, Señor, en esta hora, devuelve el gozo, de la salvación, a aquel que nos ha sido, salvo en este día, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, por este privilegio, Señor, gracias, Señor amado, que toda la gloria, y toda la honra, siempre será para ti, Señor, gracias, Señor, a tu nombre, sea la gloria, amén, Señor, y amén, bendito, sean saludables, a nosotros, en el amor del Señor, amén, bendiga, lucha, amén, lo que ya se ve, amén, ¡Gracias! ¡Gracias!